Hola amigos, sean bienvenidos a la última guerra de la temporada 43 Y en esta ocasión, ya es así, nos enfrentamos a HCMA Esta alianza, al igual que nosotros, estábamos jugándonos el todo por el todo Para quedar dentro de las 10 primeras alianzas en esta temporada Entonces teníamos que agarrarnos de las greñas hasta donde no podíamos Así que iba a ser una guerra súper intensa amigos Como ustedes saben, no hemos tenido una temporada muy buena que digamos Por lo tanto, teníamos que echarle todas las ganas del mundo Y bueno, primera pelea teníamos que enfrentarnos a la mole Conseguí mi tercera fuerza para que me dejara golpear contra este Sí, que me dejara golpear ese especial 1 para que pues consiguiera mi tercera fuerza Lo logramos, todo salió tal como lo tenía yo planeado Y pues ahora tenía que derribarlo, conseguir mi combo en 11 cargas de roca de la mole Para que cuando tirara yo mi especial 1, consiguiera sus 15 cargas Y pudiera deshacerse de ellas cuando tirara el especial Nada de qué preocuparnos en esa pelea, fue súper sencilla Y ahora nos tocaba en la siguiente, ahora bajarnos a Elsa Bloodstone Ya sabía yo que no tenía suicidas por mis otros compañeros que habían tenido otras peleas con ella Entonces, era súper sencillo siempre y cuando no la estropeáramos Ok, tratar de no hacerle tantos críticos en dado caso de que active demasiadas eficiencias Pero Hércules no hace tantos críticos siempre y cuando Siempre y cuando no hagamos especial 1 Entonces mi estrategia era conseguir mi especial 2 Si una vez lo consiguiera, pues tirarlo y pues listo Justo cuando tiramos el especial 2 de Hércules La Elsa ya estaba prácticamente muerta Y bueno, para el siguiente nodo teníamos que bajarnos a América Chávez En el nodo 19, subjefe en el que va ganando eficiencias Y pues Hulk con sinergia de Surfer y prelucha de Magneto Blanco Pues prácticamente es muy improbable de morir Y sobre todo porque en esta temporada no hemos muerto con él La única muerte que llegamos a conseguir fue contra ese Killmonger Hace unas 2 o 3 guerras Entonces, y fue utilizando a Hércules Entonces, contra Hulk hemos estado impecables en toda esta temporada Y pues bueno, queríamos que así continuara lo que quedaba de esta guerra Y bueno, tiré mi especial 2 contra esa América Chávez Nada interesante que comentar en esa pelea La verdad, Hulk está demasiado roto, amigos Es demasiado el daño que él puede llegar a ocasionar Sobre todo con sinergias, es increíble Teníamos que bajarnos ahora a Lebon y Mau En esta ocasión, si peleamos bien De hecho, creo que nos tiró un especial O no nos alcanzó a tirar ningún especial en esta pelea, creo Creo que sí, en esta pelea ningún especial 2 nos tiró Ojo, a ver No, sí, creo que tiró un especial 2 ahorita No Ya me acuerdo Sí, tiró mi especial 2 No me tiró el especial 2 el Ebon y Mau Y lo termino matando a puro golpe ¿Vieron? Fue súper sencillo ese Ebon y Mau Y aquí, amigos, la cajetié Activé potenciador cósmico Y le di con Hércules a esta fotón Cuando yo desde el inicio tenía planeado darle con Hulk En esta pelea Porque Hulk no gana ventajas Y por lo tanto no me va a robar nada Entonces Sí Sinceramente no estaba dentro de mis planes Pero después de que vi que le hice un especial 1 Y estaba casi muerta esa fotón Dije ¡Ja! Qué bueno Que fui con Hércules Y no con Hulk Porque vean nada más Fue una pelea extremadamente rápida Perdimos algo de vida inevitablemente Tenemos suicidas activas Y pues sí Al final Bajamos esa fotón Cuando no tenía planeado darle con Hércules Y pues bueno Pasemos a la siguiente pelea La siguiente pelea era Mantis Esta pelea sí se complicó Bastante Aquí Dejé Liberé mi defensa sin querer A veces pasa De modo Conseguimos nuestras dos fuerzas Tratar de que Ahora sí Tirar el especial 1 Antes de que se active el sueño Vean El sueño está a punto de activarse Me termina golpeando Tira el especial 2 Yo digo Aquí tengo que tirar mi especial 1 Porque si no me va a turdir pasivamente Y pues sí Lo tiramos afortunadamente De ahí Nuevamente baiteando el especial 2 Tiene 5 eficiencias Tratando de conseguir la interceptada La conseguimos Y ahora sí Ya no puedo dejar que tire especiales Aquí dije Se muere o se muere Si no Estoy muerto yo Porque ya no tenía potenciador de vulnerable Y pues sí Logramos bajar a la A la Mantis Uff Estuvo cerca amigos Estuvo cerca No lo voy a negar Y ahora La siguiente pelea Teníamos que bajarnos Al Absorriman En esta ocasión Ya me han visto Bueno Me tocó Hulk En esta ocasión Y ustedes ya me han visto Bajarlo con Hércules Con Hulk Y pues Ambos luchadores Funcionan muy bien Solamente que Son peleas Completamente Distintas Ok Entonces mi estrategia Contra este Absorriman Es la de siempre Conseguir especial 2 Conseguir la interceptada Y con la interceptada Tirar el especial 3 Aquí lo tiro Ya tengo mis 15 furias Mi rabia gama activa Y vean nada más Ese daño De Hulk Amigos Una locura 44% lo dejamos Estamos tratando De baitear Que tire especial 2 Para que Pues Le quitemos Su forma de Uru Y luego su forma De magma Lo logramos Lo derribamos Y ahora sí Interceptar Para tener el daño Con Hulk Logramos interceptar Y ahora sí Tratar de que no me tire Ni siquiera especial 1 Ni tampoco especial 2 Tiro mi especial 1 El aturdimiento Va a durar una eternidad Y aquí es cuestión de tiempo Para que se muera Y listo Logramos bajar al Absorriman Un poco más tedioso Con Hulk Que con Hércules He de decir Y bueno Ahora teníamos que curarnos Con ese spot No me curé al full La verdad No lo vi prudente Porque era un spot Nada más Pero Vaya que se complicó Ese spot amigos Después de 10 segundos En la pelea Ya lo teníamos A la mitad de vida Y puedes decir Ustedes Pero Pepe ¿Cómo se te pudo complicar En ese último 13%? Sí Se me complicó Activa Su bloqueo No lo llega a activar Tira el especial 1 Y creo que Sí Aquí Le activo el intocable Me tira el especial 1 Y yo así de que No puede ser Mientras el intocable Estaba activo Vean cuántas roturas Me dejó Ya no tenía yo El sentido certero Por lo tanto Tenía que volver Interceptar Nuevamente activa El bloqueo Y yo así de que Hoy no puede ser ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Uf Qué locura Vieron Qué tanto se complicó Ese Ese spot El último porcentaje No, no, no Fue una locura Pero afortunadamente Sacamos la pelea A la primera Y bueno Ahora nos tocaba Bajarnos a misterio No me curé al full Tampoco en esta pelea Porque les digo Ya no me quedan Tantos orbes Y la verdad No lo creí prudente Porque dije Es misterio De siete estrellas Sí, está muy probablemente En rango dos Pero es misterio Tengo ventaja de clase No creo tener problema Me maté lo especial uno Para ignorar su Sentido certero Perdón Su Su Fallo Pero pues Vieron que me terminó Golpeando Me hizo combo de cinco Y así de ¿Cómo es que Volví a liberar mi defensa? No sé por qué Me ha estado pasando eso Y no es tanto Que yo la liberé Sino que se me libera Tal vez en algún No sé Alguna Actualización Que hubo en el juego Que esté pasando eso Déjenme en los comentarios Si a ustedes También les pasa Pero pues bueno Se complicó muchísimo La pelea amigos Porque ya estaba Yo al quince por ciento Y pues dije Aquí vamos a tirar El especial dos En dado caso Perdón El especial tres Para conseguirme Indestructible En dado caso Que me llegue a golpear De nuevo Algo extraño Sucede De todas maneras Era la última pelea De Hércules Ya no tenía que volver A curarlo Aquí baiteando El especial dos Me iba a dejar De nena poderes Pero pues No me va a drenar Nada Porque no tengo Nada de poder Al contrario Me iba a curar Un poco Por la voluntad La maestría Y la desventaja De bloquea poderes Y ahora sí Nada más Tratar de que Se muera Lo más rápido posible Tiro mi especial uno Con la intención De que se muera No se muere Hago una parada más Y finiquitado Ese misterio Se complicó bastante Se complicó Pero pues Sacamos la pelea La primera Que era Lo importante Y ahora teníamos Que bajarnos Como última pelea Al Sasquatch Amigos Sasquatch Rango 5 Tengo entendido En este nodo De fuerza bruta La verdad No hay nada De miedo Amigos Tengo la sinergia De surfer No consigo ventajas Tire un golpe Al aire Sorpresivamente Creo que me retrasé Mi combo de 5 Y cuando tiré El último golpe Lo tiró al aire Y pues Él me tiró El especial uno Fue más rápido Y me terminó golpeando Un poco extraño Ese golpe La verdad Ayer lo estuvimos Viendo en el stream Y si estuvo Medio raro Bueno Tenemos 12 furias Tiro mi especial 3 Porque pues Después de 10 furias Aproximadamente Ya conseguí las 15 Entonces aquí Una vez Activado mi especial 3 Le dejo vulnerabilidades físicas No se va a curar Cuando active Su 40% de vida Por la maestría De despair No se va a curar Prácticamente nada Y listo El daño de Hulk Es increíble amigos Y esa fue mi última pelea En esta temporada amigos Al final Terminamos haciendo 115 peleas En 12 guerras amigos Una locura total Pudo haber sido Una temporada perfecta Pero pues Ya vieron que Ese pequeño error Que cometí Con 13 killmonger Me costó una baja Y pues al final Terminamos 115 peleas Y una baja Y creo que me bajé A 8 O 9 jefes En toda la temporada Una locura Estuve súper sólido En esta temporada Yo Y pues como ustedes Pueden ver en los resultados Terminamos ganando Con 3 bajas Ponimos solamente 3 bajas En el momento que ustedes Están viendo Esta imagen Pues la otra alianza Pues la otra alianza Todavía no ha terminado Pero ya llevan 4 Entonces incluso Por empate Ganábamos Por la duración De lucha Entonces Tuvimos una buena guerra Que de hecho Las únicas 3 bajas Fueron del grupo 2 Tanto el grupo 1 Como mi grupo Terminamos en 0 bajas Esta última guerra Y pues si Al final Con esta victoria Vamos a A mantenernos Dentro del top 10 Lo cual Después de una mala temporada Que tuvimos Quedar dentro del top 10 Es increíble Así que Pues Vengan esos premios Y pues cuéntenme amigos Cómo quedaron ustedes En esta temporada Les fue muy bien Les fue fatal Déjenme en los comentarios Los voy a estar leyendo Y pues ya saben Que si les gustó este video Pues pueden dejar su like Suscribirse Si no lo han hecho Y activar la campanita de YouTube Para que les avise Cada que yo suba video Y sin más Yo les recuerdo Que muy posiblemente Cuando estén viendo este video Estemos en vivo En la pepetón Así que los espero Dense una vuelta Y Nos vemos en el siguiente video amigos Cuídense mucho Bye Chau